Y más de 150 personas que trabajan auxiliar domiciliario de la IPS MECAS protestan por la falta de pago. Dicen que les adeudan desde el mes de diciembre. A cada persona aproximadamente les deben unos 7 millones de pesos. Y que ni MECAS responde, ni tampoco las EPS que contratan con esta IPS. Por la falta de los pagos de sus salarios, varios funcionarios de la IPS MECAS que prestan el servicio domiciliario, se tomaron las instalaciones de esta IPS y también de la nueva EPS exigiendo que se cancelen sus sueldos. La situación que se está presentando es, nosotros venimos de la empresa MECAS, ella es prestadora de servicio domiciliario a la empresa nueva EPS, nosotros venimos desde el mes de diciembre sin recibir pago, o sea que llevamos casi para cuatro meses de esta situación. El señor hasta el día de ayer hace una ONU, nos manda una circular diciendo que nos va a hacer una ONU del 37% de un solo mes, el cual es una mentira porque ni siquiera el 37%. Nosotros hicimos ayer esta misma protesta en MECAS, le parábamos ahorita y otras compañeras allá también, y hoy tomamos la decisión de venir acá. ¿Por qué? Porque él nos dijo que nueva EPS no le había cancelado, que no le había tirado recursos para pagarnos a nosotros nuestros sueldos. En el día de hoy, venimos acá, hacemos la protesta, se acaba de hablar con el gerente encargado, y él dice que no, que ellos ya le hicieron los pagos, que el único pago que se le está debiendo al señor Javier es el mes de febrero. Diana Hernández, vocera de los trabajadores, le hizo un llamado a la unidad de salud para que ponga en cintura estas EPS que no cumplen con los pagos. Entonces nosotros decimos, ¿dónde están los entes de salud? ¿Dónde está la gente que tiene que hacer, investigar acá, que tiene que estar pendiente, los que tienen que hacer auditoría? ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Qué hacen lo que quieran? Porque no es la primera vez que pasa lo mismo acá en Arauca. Y miren, ni sueldos ni nada, los pacientes, por lo menos no EPS no es que atiendan muy bien los pacientes realmente. Según la vocera de los trabajadores, casi a todas las personas que trabajan este servicio en la IPS Mecas, les adeuda siete millones de pesos de varios meses de salario. A mí me están debiendo casi seis millones de pesos. A muchas de acá les deben siete, ocho millones de pesos. O sea, a todas nos están debiendo desde el mes de diciembre. Esta es la hora y solamente lo que le digo, 350 mil pesos. ¿Usted cree que con 350 mil pesos usted va a pagar deudas que tiene ya casi de cuatro meses? ¿Usted con 350 mil pesos usted va a comer, va a pagar servicios, va a pagar arriendo? Las personas que protestan por sus salarios son auxiliares domiciliarios que fueron contratados por la IPS Mecas. Nosotros somos auxiliares domiciliarios. Nosotros tenemos pacientes con sonda, con tráqueo. Somos pacientes que tenemos 24 horas cuidándolos, que tenemos que estar ahí. Haya o no haya gasolina, se daña la moto, no se daña la moto. Tenemos que llegar a nuestro servicio a cumplir horario y hacer nuestras quehaceres. Porque si no hacemos, si no trabajamos, obviamente el malo va a ser el trabajador, nunca va a ser el empleado. Los trabajadores domiciliarios en el municipio de Arauca son aproximadamente unas 150 personas, pero este problema también se presenta en otros municipios. Acá de Arauca vemos más de 150 personas, entre auxiliares y cuidadores. Y no solamente pasa acá en Arauca, pasa en todo el municipio. Porque tenemos en cuenta que hace ocho días pasó lo mismo en Saravena. Hubieron compañeros de Saravena que también se tomaron las instalaciones por lo mismo. La protesta en la nueva EPS no la levantarían hasta que la nueva EPS le cancele a la IPS MECAS. No, no se va a levantar la protesta porque si supuestamente estamos cansados de tanta mentira. Si supuestamente la nueva EPS también tiene, ellos dicen no contrataron directamente con otros, pero sí tienen una culpa. Porque yo digo algo, si yo contrato una empresa, yo tengo que mirar que esa empresa preste un buen servicio y no llegue a estas condiciones. Que las personas que tienen elaborando la plata que yo le pago, se la cancele a ellos para que ellos puedan prestar un buen servicio. Supuestamente, entonces, ¿dónde está la plata? Nueva EPS también tiene que dar la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ni el doctor Edgar Contreras de la unidad no da la cara, nadie le pone cuidado a eso, ni la gobernadora, o sea, lo de salud acá es realmente un zancocho, nadie dice nada. Y siempre los perjudicados somos nosotros los de salud. La protesta la realizaron durante toda la mañana en las instalaciones de la nueva EPS y también de la IPS Mecas.